Y mucha atención a esta noticia porque aumentaron los casos de VIH en Medellín y en Antioquia. La población con más contagios son los jóvenes y otra población que subió significativamente fue la población de venezolanos que habita en nuestro departamento. La incidencia del VIH aumentó en 17% en Antioquia el año pasado. De 2.410 casos diagnosticados en 2017, el departamento pasó a 2.905 en 2018. Lastimosamente la fiesta, la rumba en los jóvenes y adolescentes que hoy en día son los más afectados ha faltado un poco más de agresividad en las campañas hacia ellos. Pero el segundo factor es que ya se ha aumentado también el diagnóstico, la tamización. La población entre los 20 y 30 años es la de mayor registro de VIH en Antioquia. Después de los 45 años, la tasa de contagios disminuye significativamente. Si hablamos ya de las subregiones como tasa, nos preocupa el suroeste, el Magdalena Medio y el Bajo Cauca. Si miramos por ejemplo el tema de mortalidad, la mortalidad es mayor en el Magdalena Medio y en el Bajo Cauca que en el mismo Valle de Aburrá. Medellín registró 1.711 diagnósticos de VIH el año pasado, 300 más que en 2017. Por eso las personas que crean que han tenido una relación a riesgo deben acercarse a los servicios de salud para que soliciten la prueba. Según la Secretaría de Salud de Antioquia, en 2017 hubo seis diagnósticos en ciudadanos venezolanos. El año pasado fueron 52 registros.